La cumbre fue un fracaso. Ahora, se fue un fracaso de nosotros los venezolanos, no, se fue un fracaso de Maduro. Porque nosotros, ¿qué pedimos como venezolanos? Que los gobiernos de otros países no se prestaran un show. Y la mayoría no vino a prestarse un show. Estaba un embajador, un representante ahí. Pero ustedes saben que es una cumbre de jefes de Estado. Si es una cumbre de jefes de Estado, se supone que la asistencia de 120 países, miembros del movimiento, los no alineados, solamente pasearon por aquí, vinieron por aquí, hicieron acto de presencia 15. Saque usted la cuenta. Por eso no hubo cadena. Todo el mundo estaba esperando la cadena. ¿Por qué no hubo cadena? Bueno, porque querían ocultarlo. Un fracaso. Ahora, ese fracaso nos costó millones de dólares. Y van a empezar a salir las facturas. Ya están saliendo por ahí, ya están llegando facturas de cosas que pagaron. Cuando usted vea las cifras, ustedes van a decir, Dios mío, mientras aquí la gente pasa hambre en tantos sitios, aquí se gastaron millones en una cumbre que ¿qué le dejó al país? ¿Qué nos dejó a nosotros los venezolanos? ¿Nos dejó comida? ¿Nos dejó medicina? ¿Nos dejó inversiones extranjeras? No, no nos dejó nada. Era solamente para complacer, para tratar a un gobierno a lavarse la carne. Entonces, no contó con el respaldo de la mayoría de los países miembros del movimiento de los no alineados.